Sara, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué poquito te queda? De 7 ya. ¿Y qué vas a hacer cuando nazcas? Pues me tengo que reincorporar porque tengo ya señalamiento. ¿Ya tienes señalamiento? Sí. Bueno, ¿y con qué lo vas a dejar? Pues tendré que dejarlo con los abuelos, si no tú irás. ¿Y si los abuelos no pueden un día que vas a hacer? Pues tú te imaginas que me lo tengo que llevar al juzgado. Estas cosas tienen que cambiar, Sara. En el colegio deberían de facilitarnos nuestra profesión y habilitar algún sitio donde podamos dejar a los niños en momentos puntuales para celebración, comparecencias, ¿no crees? Pues sí, a mí me vendría estupendamente, vamos. Hay que cambiar para avanzar. Sí, pues que sí.